Estamos inaugurando una ruta que comprende desde la entrada de la Capilla de la Yaguara hasta Manzana 1, pasando por las comunidades de la Yaguara, Julián Mellado, 12 comunidades, posteriormente a Barrera con 7 comunidades. Aquí se estarán beneficiando en este sentido de la Comuna Teniente Coronel Julián Mellado, que sale de las 12 sectores, 3.700 familias que se van a beneficiar, porque no solamente son los habitantes como tal, sino también el sector estudiante que es de vital importancia. Contamos con una cantidad de unidades para prestar ese servicio. Todo esto se ha dado gracias a la gestión de nuestra política de nuestro presidente Maduro, la Cava y nuestro alcalde joven, Oscar Orsini. Esto es algo que no se veía desde hace 20 años, gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, gobernador la Cava y la gestión Oscar Orsini. Porque en Libertador... ¡No se vive! TN. ¡Mi